En tu canal de Tops Calidad Precio, somos los únicos que seleccionamos mensualmente para ti los mejores productos para ayudarte a decidir cuál comprar. Selección de Abril de Mejores Altavoces Karaoke. Te dejaremos los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Top 5 Altavoz Traal y DJ Mixing Controller. Potencia 30W. Con luces LED disco. Incluye micrófono y mando a distancia. Su precio orientativo es de 99 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 5,0 sobre 5 puntos. Top 4 Innova Bt30W. Altavoz multimedia Traal. Color negro. Su precio orientativo es de 60 euros. Su valoración media de usuarios aproximada es de 4,5 sobre 5 puntos. Top 3. Altavoz. Y. 7 PSY llega a XTR-62BT. Altavoz Bluetooth Professional inalámbrico Traali. 2x12. Negro. Su precio orientativo es de 138 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 3.7 sobre 5 puntos Top 2 Buster Rock Roger Alta voz trally con función karaoke Potencia de 80W Display LED Bluetooth Lector SD barra USB AUX Prioridad NIC Mando a distancia Batería de alta capacidad y dos micrófonos inalámbricos Su precio orientativo es de 150 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos Top 1 Buster Rock Roger XL Alta voz trally con función karaoke 100W Display Bluetooth Lector SD barra USB AUX Prioridad NIC Mando a distancia Batería de alta capacidad X2 micrófonos inalámbricos Su precio orientativo es de 179 euros Su valoración media de usuarios aproximada es de 4.3 sobre 5 puntos Si quieres ver más detalles tienes los enlaces de compra en la descripción Esperamos a verte ayudar ¡Gracias! ¡Gracias!